Con el perfeccionamiento del sector de la gastronomía estatal, llegó la resolución 99 emitida por la titular del Comercio Interior de Cuba el 15 de julio de 2019. Con esta disposición se flexibilizaron las regulaciones para la compra por autogestión de productos alimenticios frescos o elaborados. Hoy, a casi seis meses de la creación de las primeras unidades empresariales de base en las Tunas, ya se muestran resultados desde el punto de vista salarial y de satisfacción al cliente. Hemos estado haciendo gestiones con campesinos, con gestores particulares, buscando tener una aceptación y llevarle las producciones, las elaboraciones a los clientes. Queremos incorporar a nuestro menú nuevas elaboraciones con la yuca, donde queremos elaborar el pan de yuca, hacer rollitos, tortas, buscando nuevas elaboraciones, incorporar a nuestro menú los platos que pueden salir a partir de la yuca. Hemos comprado también maíz, estamos haciendo tamales, estamos vendiendo maíz hervido. El perfeccionamiento del sector del comercio y la gastronomía persigue la eficiencia, la calidad y el control de los recursos. Con la resolución 99, directores y trabajadores de las UEB tienen total libertad de buscar alternativas, hacer contratación directamente con los proveedores y adquirir los recursos que requiere el establecimiento. Vamos a hacer pan de yuca, muñuelos, de la misma yuca vamos a tratar de sacarla una fina y una más gorda para los diferentes tipos de productos. Trabajo allí en el perro ofertando pan con queso, pan con jalea, pan con jalea y queso. Hay una persona que se encarga de llevarle a domicilio los alimentos, ya sea en la zona aquí cercana o un poquito más lejos también. De aprovecharse bien y poner a volar la creatividad, la autonomía de las UEB puede tener un efecto positivo en la gestión de la gastronomía estatal. Aunque no se puede desconocer que ese proceso se lleva adelante en medio de un complejo escenario de desabastecimiento en el mercado que constituye un freno para incrementar y diversificar las ofertas. Julián Velázquez, LTV Noticias. LTV Noticias. L conna minoría de las UEB es un ecuación empezó a convertirse al centro.